Recordemos el plan de choque anunciado el día de ayer por el gobierno colombiano. No se expedirán más tarjetas de movilidad fronteriza. Se construirá un centro transitorio para migrantes. Aumentará el pie de fuerza con 3 mil militares y policías. El objetivo, las medidas buscan organizar la llegada de venezolanos que ingresan a territorio colombiano. Para ampliar todo lo que hemos venido reseñando, para aterrizar, dicho de una forma coloquial, estas medidas que han sido anunciadas, quiero dar la bienvenida a Christian Kruger, director general de Migración Colombia, en un día en que es absolutamente importante hablar de estas medidas para claridad de todo. Señor Kruger, bienvenido a NTN24. Y, Dania, es un gusto estar contigo, estar con toda la audiencia de NTN24 para aclarar todas estas medidas y mencionar que lo que estamos haciendo es ordenar la migración en beneficio de los colombianos, pero también de los venezolanos. ¿Podemos decir entonces, señor Kruger, que estas medidas se adoptan por la necesidad de ordenar esta especie de caos que se ha venido presentando? Sí, miren, efectivamente lo que queremos como autoridad migratoria, como país, es tener esta migración identificada. Como le estaba mencionando, para una migración, para un país, tener su población extranjera sin identificar es un gran inconveniente. Primero porque se va en contra de las normas propias de cada país, porque afecta la seguridad, pero también afecta a los extranjeros. En la medida en que no conozcamos las personas que están en nuestro país, en ese mismo sentido, estoy seguro que se les pueden estar vulnerando los derechos a estas personas. Todas estas medidas que se anunciaron el día de ayer, el Grupo Especial Migratorio, conformado por varias instituciones, el nuevo PEP, el fortalecimiento de las trochas por parte de nuestra fuerza pública, todo eso que se viene haciendo, lo que queremos es precisamente organizar la migración, que los extranjeros que estén entrando a nuestro país, en este caso, los venezolanos, lo hagan por los puestos de control autorizados, que tengamos claridad en qué parte de Colombia están, si vienen en tránsito. Recordemos que esa migración también ha crecido mucho, están entrando a Colombia, pero no para quedarse, sino para ir a otros países. Lo que queremos es eso, flexibilizar, si ha venido flexibilizando la norma, pero también efectivamente al que no cumpla con la norma migratoria en nuestro país, pues será sujeto de las medidas migratorias que corresponden, que van desde sanciones de tipo económico hasta posibles deportaciones o expulsiones del país. Lo que queremos es, cumplan las normas, hay diferentes mecanismos, siguen existiendo las visas, igualmente que se han flexibilizado. Actualmente, hace dos, tres días, sacamos el nuevo permiso especial de permanencia, es decir, la tarjeta de movilidad fronteriza, que ya se terminó su registro, pero aquellos que la tienen, más de un millón 500 mil venezolanos, la pueden seguir usando. Queremos ordenar la migración, queremos que las medidas que se adopten por parte del gobierno colombiano, pues tengan mayores datos para poder tomarlas de la mejor manera. Hoy en día, la migración es uno de los principales retos, por no decir el primero, que tiene nuestro país y tenemos que responder de la mejor manera. Señor Kruger, vamos a intentar hablar de cada una de estas medidas en particular. Por ejemplo, para comenzar, ¿por qué no se otorga más la tarjeta de movilidad? ¿Se dio un mal uso de ellas? ¿Se otorgó a personas que realmente no hicieron lo que tenían que hacer con esta tarjeta? Usted ha tocado varios temas. Primero, resaltar que la gran mayoría de los venezolanos que están llegando a nuestro país son personas de bien, son personas que están saliendo de su país, no voluntariamente, porque les toca, porque efectivamente allá no están consiguiendo ni alimentación ni medicamentos. Frente a esa medida de TMF, la tuvimos vigente un año. Efectivamente, en febrero del año 2017, se abrió, digamos, ese registro, esa tarjeta de movilidad fronteriza, y consideramos que ya ese tiempo, digamos, finalizó. Eso no puede ser una medida que está abierta de manera indefinida. Entonces, consideramos que ya tuvieron el tiempo suficiente. Las personas que la tienen actualmente la pueden seguir usando. Y recordemos que esta tarjeta de movilidad fronteriza es solamente para estar en esa franja autorizada en zona de frontera, para entrar a nuestro país, quedarse hasta máximo siete días en nuestro territorio, y volver a ir a su territorio. La gran mayoría, podemos decir que hoy en día, más del 50% de la población que está llegando a nuestro país, lo está haciendo para comprar productos básicos de la canasta familiar, víveres, comida. Eso es gran parte de esta población en la que lo está usando. Desafortunadamente, y como es natural, también encontramos que algunas personas utilizaron esta tarjeta de movilidad fronteriza para otros fines, los parafines que claramente no corresponden con su origen, digamos, con nuestro marco legal, y pues tenemos que igualmente ponerle una finalización a ese ejercicio. Requisito indispensable a partir de ahora, presentación del pasaporte. Y esto, señor Kruger, es quizás el punto sensible, porque en Venezuela pasaporte no hay. Sí, mire, y Daniel, precisamente para eso, la única nacionalidad en nuestro país que ha tenido todas esas medidas que le he mencionado, el permiso especial de permanencia, el PEP, la tarjeta de movilidad fronteriza, la TMF, pues es Venezuela. Precisamente el gobierno colombiano, consciente de esa situación, es que ha venido flexibilizando y ha expidido esas normas. Hoy en día, aquellos que tienen TMF lo pueden seguir utilizando, esa tarjeta de movilidad fronteriza la pueden seguir utilizando sin ningún problema. Se terminó el registro, pero no se cancelaron las expedidas. Entonces, recordar eso. Igualmente, y con el ánimo de flexibilizar este ejercicio, aquellos venezolanos que vayan a otras regiones del mundo, a otros países, que nos muestren, digamos, a nosotros, oiga, tengo mi tiquete de viaje a tal país, bien sea por avión, por bus, pues para facilitarles, les vamos a permitir el ingreso con su cédula, siempre y cuando nos muestren ese documento junto, digamos, con el pasaporte o su cédula venezolana. Entonces, seguimos flexibilizando, pero tenemos que darle un orden a este proceso. Lo que queremos es ordenar la migración en beneficio también de los venezolanos, en la medida en que se ordene la migración, en la medida que el gobierno colombiano va a poder seguir expidiendo esas medidas positivas, digamos, para atender este gran reto que hoy en día tiene Colombia. Una responsabilidad que no es de nuestro país, pero sí estamos llamados a darle la mano a esta población venezolana que hoy en día, más que nunca, la requiere. Usted mencionó la creación del grupo especial migratorio. ¿Quiénes lo van a conformar? ¿Cuáles van a ser sus tareas? Mire, el grupo especial migratorio, el GEM, es un grupo interinstitucional conformado por nuestra Policía Nacional. Va a tener más de 250 agentes en ese grupo. Igualmente va a estar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vemos que hay en gran medida toda esta ola migratoria, todo este fenómeno migratorio, pues trae consigo muchos niños, niñas, adolescentes a nuestro país para darles la protección que corresponde. En el caso del ICBF, en el caso de la DIAN, en el caso de aduanas, pues también vemos que el tema de contrabando es complejo, combustible, cárnicos, etcétera, que se viene trayendo, pues pueden afectar también a nuestro país. Entonces queremos apoyar a ese gran trabajo que viene haciendo tanto la DIAN como el Ministerio de Comercio para luchar contra ese fenómeno. Entonces también va a estar ahí. Y claramente Migración Colombia para difundir, digamos, la normatividad, aclarar las situaciones que se puedan estar presentando, pero igualmente controlar la migración irregular. No queremos migración irregular en nuestro país, no porque solamente sea un requisito de ley, también por el beneficio de todos y cada uno de los venezolanos que están con nosotros. Queremos que esos venezolanos que están hoy con nosotros tengan el mínimo de bienestar en nuestro país y la forma de hacerla es esa, ¿sí? Flexibilizando, pero por otro lado, el que no se ajuste a estas normas que existen en nuestro país, pues igualmente será sujeto de las acciones migratorias que correspondan. Queremos ordenar todo este fenómeno. Finalmente, señor Kruger, ¿qué pasa con esos pasos donde no opera Migración Colombia? ¿Qué pasa con ese tránsito ilegal, con las llamadas trochas? Sí, efectivamente ese es un gran reto, no solamente de Colombia, las fronteras, digamos, más allá del tema migratorio. En el caso de Migración Colombia corresponde controlar los puntos autorizados. En el caso de la fuerza pública es controlar esos sitios, digamos, como se llaman comúnmente esas trochas, esos sitios no autorizados informales. Entonces, igualmente el presidente de la república está reforzando, digamos, y ordenó reforzar esas fronteras, digamos, especialmente para luchar, no solamente contra la migración irregular que pasa por ahí, y que en muchos casos es una población vulnerable donde las autoridades de Venezuela se aprovechan de esa situación, y también controlar el tema y luchar y seguir en esa línea de lucha contra el contrabando. Entonces, para luchar contra esos fenómenos, igualmente se dio la instrucción el día de ayer de más de 3.000 hombres de fuerza pública, esto es Ejército y Policía, para fortalecer esos pasos de frontera informales, como muy bien lo estaba mencionando. Quiero agradecer a Christian Kruger, director general de Migración Colombia, por habernos acompañado estos minutos en NTN24. El gusto, como siempre, es mío acompañarlos, y a toda la audiencia de NTN24, un cordial saludo. Muchas gracias. Gracias.